Con patacón, con arepa, con fritos, con pan, y hay quienes se atreven a decir que el suero combina con todo. Y mientras este deleite lo disfrutan muchos, para esta familia se ha convertido en su sustento desde la costumbre y con el tiempo. Es el deleite de propios y visitantes en Barranca Bermeja, que desde la cultura costeña han caído en los encantos del suero. Pero este no es cualquier suero, este suero tiene historia. Esta tradición la empezó mi mamá, ella se enferma y mi papá sigue el negocio del suero. Él empieza a venderla y a conseguir la leche en Cazave, cruzando el río, y empieza a venderla con dos canecas de leche. Va, lo prepara él solito y lo lleva al comercio, a los comerciantes a venderlo. El que se podía fiar se fiaba y el que lo podía pagar de una vez pues lo pagaba. Y ahí sí empezamos nosotros con la venta del suero. Ya a partir de ahí, nosotros estábamos muy pequeños cuando mi padre empieza el negocio. Ya al cabo del tiempo, mi padre empieza como ya a enfermarse y él empieza a enseñarme. Cuando él me empieza a enseñar al año, él fallece. Ya él tiene 10 años de muerto y empiezo yo a coger el negocio. El patio de luz de esta casa se convirtió en la mini industria del suero, que aún de manera rudimentaria se elabora con el mayor de los cuidados para no fallar en lo que por más de 40 años ha dejado en alto el nombre de la familia Mendoza Borja en el barrio El Recreo de Barranca Bermeja. Y me gusta hacer el suero, o sea, lo hago con amor, me gusta, o sea, que quede bien, me preocupo porque quede bien, quede cremoso, porque eso es lo que él tiene, que no es salado, es muy cremoso, la gente le gusta mucho, no se daña rápido, es fresco porque cada ocho días estoy haciendo suero y ahí vamos, la gente le encanta ese suero. Cada semana los cántaros de leche recién ordeñada llegan a iniciar su proceso, el cual por más de cuatro horas logra un excelente suero tradicional y suero atoyahuei para los paladares más exigentes y en diferentes tamaños se vende a los que caen en los encantos de la hora catalogada una de las salsas más exquisitas del mundo. Pues sí, la gente venía aquí muy rico, mire, yo vengo recomendada de Julana, es muy delicioso, me lo voy a, lo han llevado a Estados Unidos, lo han llevado a Cali, a muchas partes de Colombia y a muchas partes del mundo. Mientras este arte sigue siendo un deleite para esta mujer cada semana al elaborar y ofrecer un excelente manjar, en cada producción va soñando con hacer crecer su arte a una industria que le permita cautivar más paladares con la salsa que ahora figura en el mundo como una de las más exquisitas y sofisticadas, su majestad, el suero.